...historia, en unos cuantos renglones de los grandes extranjeros, cuidado. ¡Ah, qué manera de llevárselo con doble tirante, mortal hacia el frente y después el castigo a las cervicales! Combinación de impacto, de alto impacto de Teddy Hard. Ahí viene Jack Kevans con la rodilla también para sorprender. Y esto se va de un lado, se va del otro, la balanza. Aún no se inclina para ningún lado, mi querido Arturo. ¡Qué manera de impulsarse de volar! Y aquí nadie, doctor, mucho cerca, pero nadie se ha rendido. Hay una escalera ahí, todavía nueva, y otra, una arriba del exadrilátero. Yo trabajo, y qué bárbaro, pues hacen un daño fenomenal. Y lo dicho, Extreme Tiger quiere recuperar lo que alguna vez le correspondió. Ahora salva, mire, Teddy Harding, a Jack Kevans. Pero es que al rendir a uno, automáticamente el que gane es campeón. ¡Efectivamente, vaya acercamiento, amables amigos! Esta que es la unidad móvil Vicky One. La dama progenitora de Antonio Peña, en paz descanse, hace tres años también vivió la lucha con Polo Peña. El papá de Antonio, un hombre que conoce de lucha, que es uno de los grandes sabios de la lucha libre. Junto con el querido doctor y maestro Rafael Oliveira. De manera que aquí tenemos, amables amigos de la República Mexicana, una auténtica panorámica excepcional, Jesús. Es genial el té, ya que va, ¿sí? No, Teddy Hard. Teddy Hard, porque se mete con el público, le gritan de todo. Veíamos también en esa toma que nos daba Rafa Cano, que estaba prácticamente sin defensa. Extreme Tiger, y vean este, este castigo, duro y a la cabeza. Castigo, las cervicales, una variante, no es un martinete, pero sí es un castigo dolorosísimo. Sobre todo para la parte de la columna vertebral, en el área cervical, mi querido Arturo Rivera. Si no me entiendes, que te explique el doctor. No, yo sí entendí, mira la mesa. Se cayó la pata. Y el reloj sigue corriendo, el relojito inexorablemente. Ahora que hablas de la mesa, hay que recordar que la primera gran función hace 17 años, fue en Veracruz, Veracruz, el puerto abrió sus puertas, con la redundancia del caso. El Benito Juárez, y apareció la máxima figura de la caravana estelar, octagón. Exactamente, mi médico, aquí, cerca, solamente cerca. En el conteo de dos, después de esa ejecución, que castigo con las rodillas al plexus solar. Ya está más rayado que disco de 45, de la espalda, de los brazos, de todos lados, el distinguido. Pero, Teddy Hart, lo toma por la cintura, le voltea el castigo, podía ser este, no llega Extreme Tiger. Que también en algún momento hubo problemas fuertes entre Extreme Tiger y Rocky Romero. Provocados estos por Cutlop, compadre. En efecto, todo esto tiene una historia de tiempo atrás. Y vean esta toma perfecta, de arriba hacia abajo, para que usted vaya en el ángulo perfecto. Y más audaz, y más correcto para ver estos castigos. Hay una mesa ahí a un lado, porque la había preparado Extreme Tiger hace unos instantes. Con esa patada coloca a Azúcar Romero, donde él lo quiere tener. Y ahora prepara el castigo mortal, el castigo final. Recuerden ustedes que el primero que rinda a un contrario es el nuevo campeón mortal. Estaba hacia el frente, vaya forma de llegar, hacia adelante, se sigue de largo, castiga Rocky Romero. Y esto todavía sigue, sigue con la incógnita. ¿Quién será el campeón, Arturo Rivera? Es buena pregunta. Mira, al que ya se van a llevar, y creo que ya bailó las lentas, ¿no lo van a recargar? Sí, a los vestidores, Teddy Hart. Digo, Jack Evans, perdón, esto estaba viendo para otro lado. Oye, pero también está en malas condiciones. Su guisán, amables amigos, pero es que se han brindado de una manera espectacular. Mientras tanto, aquí tienen a un estadounidense. Hay que recordar que la cuna, la cuna de la lucha libre en México. Hace 76 años se dio en la parte sur de la Unión Americana. Y este es un estadounidense, Arturo Rivera García, completo. ¡Qué bárbaro! Y sube, y cara a la tribuna, y dice que él es el guapo. ¡Y qué bárbaro! ¡Qué personalidad! ¡El día! ¡El día! Y lo decíamos, en que Teddy va a ser campeón. Ay, preferiría estar en el seméfo que en las manos del doctor que acaba de acompañar al doctor Daza. Efectivamente, la dupla de galeros cerca de la acción está Jesús Úñiga González, que tiene, tiene ahí el informe médico sobre la situación. Ay, lo que les haya pasado son técnicos, doctor, no importa. Bueno, estaba platicado con el doctor Daza y con el doctor Guillermo Rivera. Nos dicen que tiene muchas contusiones, ya que Evans, y por eso tuvo que salir multicontundido. ¡Aquí está! ¡Se quitan! ¡Ahora se la devuelve el Extreme Tiger, doctor! ¡Pueden ser entre estos dos! ¡Efectivamente, Arturo Rivera! ¡Vaya escenario! Y amables amigos, esta que es la arena más importante de México, Harto Moderna, cuando aquí tienen ustedes a este hombre que está apareciendo como gato, el extraordinario Jack Evans, sensacional Jesús Úñiga González. Uno, dos, tres, doctor Alfonso Morales, amigos de la República Mexicana, Teddy Jara Lega, hay cuerdas de por medio, no me rindió, es lo primero que puedo ver. Mientras que está cantando victoria el Extreme Tiger, recuperando el centro que alguna vez le perteneció hace poco tiempo. ¡Oh, qué batalla de valientes! La conclusión, todos tenían hambre, deseos de ser el nuevo campeón crucero de la AAA, pero solo uno lo pudo lograr. El primero en rendir a un enemigo fue Extreme Tiger, y esta noche, y este festejo, Arturo Rivera, doctor Alfonso Morales, es para Toño Peña, hay nuevo campeón. ¡Oh, el campeón que estaba, no! ¿Repite? Repite, sí, pero el nuevo campeón, tienes toda la razón. De manera amable, amigos, que la división crucero son los hombres que se crearon, porque la división de los pesos completos son más de 100 kilos en la lucha libre profesional, y estos como no dan el peso y dan la talla, se ha creado la división crucero, que también la caravana estelar triple A innovó. En este concepto, en este concepto de las categorías espectaculares, la repetición tres veces estelar, enorme Arturo Rivera. Vamos a la repetición, vamos a ver qué manera de someterlo. Lo dejó muy cerca de las cuerdas, muy, muy cerca de las cuerdas, pero no las agarra, miren, miren el brazo. Cómo lo estira todo, pero no lo logra, no la logra, y Extreme Tiger gana bien, ahí ya, después del conteo de tres es cuando toca las cuerdas, se acabó. Estamos de vuelta en instantes, estamos para servirle a usted. Los minutos se agotan y todas las almas se paralizan para descubrir cuál es la temible amenaza de Conan. Wagner y Mesías están listos para escribir una página de máxima tensión. EOS Inmultales 3 Cada año se hace triple manía, una función clásica de triple A. ¿Qué edición se realizó en Japón? Cada año se hace triple manía, una función clásica de triple A. ¿Qué edición se realizó en Japón? Fue triple manía 8 en el año 2000, en distintas ciudades como Kobe, Osaka y Nagoya. EOS Inmultales 3 Licenciado Roldán, si no te subes al ring, vas a quedar como un cobarde, y tú lo sabes, pero si te atreves a subir al ring, te vas a dar cuenta de lo que es capaz Conan, un líder, un jefe natural, que le va a dar el brillo a esta empresa que tú no le supiste dar. El Mesías contra Dr. Wagner, sin escape alguno, así sucedió. Bien, bien, bien. ¿Qué pasa, Mesías? Quiero que sepas que este campeonato va a ser mío, te guste o no. No sé si tomaste el tiempo necesario para prepararte y para admitir que Wagner es mejor del movimiento de la Vandermanía, entiéndalo. Esto ya no se va a ver. Niacos haciendo de las suyas, ya no se va a ver esto. Pero mira, le tunde a los tres, y va el hermano Silver King, el hermano cómodo, digamos. Mal, 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 mal. ¡Oh, qué sinllazo! ¡Venga, campeón! ¡El campeón soy yo! ¡Grita Dr. Wagner Jr.! Esa no es una forma de ganar una lucha de campeonato, no es una forma de demostrar que es el mejor. Que en mi casa y con mi gente se me respeta. EOS Inmortales 3 El tiempo acorta la distancia con un destino ineludible. El licenciado...